¡Hola! Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella UBAY! Y aquí está mi cajita del CLAP Como pueden ver, está escapada la caja cuando yo llegué a mi casa Estaba así, yo no la recibí Entonces vamos a hacer el tag de la caja del CLAP Para aquellos que no saben lo que es el CLAP El CLAP es el comité local de abastecimiento y producción En otras palabras, son aquellas personas de tu comunidad Que se encargan de hacerte parir efectivo Diciéndote que si no tienes el dinero en un par de horas No compras la caja, no compras la bolsa No tienes comida O sea, ellos tienen una habilidad para ponerte a parir increíble Yo tenía mis expectativas en cuanto a esta caja Porque siempre, cuando llega el CLAP Siempre llega como a medias, ¿no? Se va quedando un poquito en el camino Y entonces siempre llega medio incompleto Pero bueno, vamos a comenzar con los productos Primero que salta ahí, estas son estas señoras Estas son unas pasticas Hay de estas ahí Dos, tres, cuatro, hay cinco Esto trae 200 gramos Y son cinco Entonces estas cinco hacen o harían un kilo Vamos a verlo así Un kilo de pasta Ajá, vamos a seguir Vamos a seguir Aquí, ahí Basta, basta Pero esta, esta es la presentación Parece como, como show winter La forma La presentación Esto dice que es Macarrón corto Están bien 200 gramos De estas Ay, 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 ay Creo que cuatro O sea que serían 800 gramos No llega ya a un kilo entonces Yo tengo una experiencia con una pastica de estas Bueno, no de estas Pero así chiquiticas En la presentación Y estas pasticas No sé si es que eran Estaban malas O que Si alguien es de México Está viendo esto Que me aclare eso Esa pasta Estaba así como O sea, estaba babosa La pasta era muy babosa No sé si es que Es así la pasta O es que ya estaba pasada Porque en realidad Yo no vi la No vi la fecha de vencimiento Ni nada Pero si la pasta era muy babosa Entonces no sé si Estas también Serán así No he comido estas ni esas Vamos a ver Trae esto Estos son ¿Qué? Lentejas Esto sí es un kilo de lentejas Un kilo de lentejas Esto es un kilo de lentejas Esto es un kilo de lentejas Vamos a ver Vamos a ver Son lentejas como Chiquititas Chiquititas Bastante chiquitas Pero está bien Y aquí tenemos Dos kilos de carahotas Dos kilos de carahotas Que bien Si, son dos kilos Efectivamente Bueno y también Con los granos Porque a mi mamá Le regalanos varios productos De estos Hace tiempo Y de verdad Que la pasta Y las carahotas Están como babosas Insisto No sé si fueron esas O es que normalmente Son así Vamos a probar estas A ver Cuando las hagan ¿Qué más? ¿Qué más? Esta señora Una mayonesa Esta mayonesa Es de 190 gramos Me gusta El botecito Dice que con jugo de limón No sé cómo será Habría que Habría que probar ¿Qué sabe? Ah Mayonesa Con limón Está bien Aquí está Aquí está el azúcar Pero estoy viendo Que hay como Hormiga Mira La azúcar Con hormigas ¿Dónde está? Aquí está la hormiga Me imagino que Seguese la ñapa Trajo nada más Se está botando de paso Bueno Las hormigas Tratan comiendo Esto es un kilo Sí Este es un kilo De azúcar Nada más Trajo una sola Creo Creo que He visto que Bueno No sé si he visto Que traen dos azúcar Pero trajo una sola Y esto sí he visto yo Que trae dos Y aquí llegó una sola Que habrá pasado Por ahí En el camino Y esta es De 500 Gramos O sea Medio kilo Escuché Que es medio Maluca No sé No la he probado Pero es extraño Porque nosotros Aquí no nos había llegado leche Yo pensé que No iba a llegar Ni siquiera una Yo he visto que En otras cajas Ha llegado dos De verdad Que me sorprendió Que llegara Por lo menos Y seguimos Con estas señoras Pasticas Llevamos Un kilo 800 gramos Y aquí Estas Estos de apaguetis Estos de apaguetis También son de 200 gramos Hay 5 Quiere decir Que esto sería Un kilito De espaguetis Y 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 Arroz 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 Dos Tres Y Hay Cuatro Arroz Cuatro Kilo No como las pasticas Cinco pasticas Un kilo Así no me gusta Vamos a seguir Con esta señora Que ha sido polémica Realmente Y es la señora La señora Harina de maíz Yo de verdad He escuchado comentarios Así bastante negativos De que Ay De que esa harina Es mala Que bla 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 Que el peor Que el peor Que la guacharaca Pero lo cierto es Que Y no es para hacerle Publicidad Ni propaganda Que anoche Me regalaron Un pedazo De Torta Una torta Así de chocolate Y la hicieron Con esta harina Y No me van a Creer Pero esa torta Estaba Riquísima La señora Y que también Hace panquecas Con esta harina Y que le han quedado Buenísima O sea que Si tú No lo has Hecha Ya sabes Experiméntalo Que de verdad Sabe súper bien Bueno por lo menos La torta Que el pedazo Que me dieron Estaba riquísima Bueno de esta Me dieron Dos Estos Entonces ya sabes No hablen mal No hablen mal No hablen mal De la harina Entonces Porque si la señora Hice una torta Con esto Que les puedo Y aquí tenemos Una Salsa De tomate Se llama Capsu Es de la marca La Costeña Pero está fino este Me gusta Y Y también tenemos Por aquí Cinco queridas Latas de atún No sé cómo saben Ni las he probado Pero cinco latas de atún Son bien recibidas Y por último Tenemos El aceite Sigo insistiendo En que los envases Me gustan Son distintos Son distintos Y bueno Esta fue mi queridésima En la caja del club Todos los productos Que trajo De verdad De verdad Que me sorprendieron Bueno Este Me parece bastante bien Lo que me saca un poquito La piedra Este poquitico de pasta Que no cree que es mucho Pero en realidad No es mucho Porque cinco Vienen siendo un kilito Pero esta vez Estuvo resuelta Y bueno Me molestó un poquito Que me haya traído El kilito de leche Porque nunca Nunca nos da leche Nosotros también Necesitamos leche Aquí hay otra caja del club Y esta caja del club Es de mi hermano Fíjense Les quiero mostrar Esta caja del club Porque miren la pastita Como es Esta pastita Es distinta Es a las que ya Les había mostrado En la caja De mi casita Esta es más chiquita todavía Y esto cuánto es Es también 200 carnaval Bueno ya ellos Ya aquí se había escapado La harina Miren esta La que les había mostrado En la bolsa De mi casa Eran macarrones Y esta Dice que son codo También son 200 gramos Vamos a seguir viendo De estas No sé cuántos Trajo a ellas Veo tres Veo tres Veo tres Son cuatro Cuatro Cinco Seis De esta caja Ya había usado Varios productos Pero la verdad Miren mucho la atención Esta pastita Y aquí está La famosísima Caja del club Yo tengo una percepción del club Y no sé si estoy en todo Acertada Porque el club Verdad Siempre llega En momentos justos O sea Tú estás acumulando Toda esa rabia De la situación Del país De que necesitas Por lo menos Cuatro días De tu trabajo Para comprar Un kilo de pasta Tú estás acumulando Esa rabia Estás acumulando El hambre que estás pasando Estás acumulando En tu cuerpo Todo lo que está pasando A tu alrededor Cuando ya tú crees Que ya no puedes Aguantar más Esa rabia Cuando ya estás Harto de la situación Del país Cuando ya no puedes más Cuando ya vas a salir A protestar Por tus derechos Porque tú tienes derecho A comer Viene Y te toca la puerta A tu casa Y te dicen Llegó el club Y entonces en ese momento Tú comienzas A dejar ir Toda esa rabia Que te enigas Y vas comiendo Y tu rabia Comienza a disminuir Un poco Y comienzas a sentir Una plenitud Comienzas a sentirte Bien Hasta que se te acaban Los productos del club Y comienza otra vez El proceso De llenarte de rabia Es como un proceso Cíclico Y cuando ya tú Estás otra vez cargado De mucha ranchera Otra vez llega El club De verdad no sé Si tú que recibes El club Has percibido eso Pero en mi caso Sí Y bueno Esto fue todo Para el video De esta semana Espero que te haya encantado Si fue así No olvides regalarme Un amarito arriba Y además Puedes compartir Este video Con todos tus amigos Si eres nuevo O nueva Te invito a que te suscribas A mi canal por aquí Para que no te pierdas Ninguno de mis nuevos videos Recuerda que tengo Redes sociales Y que puedes encontrar En cualquiera de ellas Como Maribella Humor Estaría encantadísima De verte por allá Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau